Bien, pues en esta ocasión vamos a platicar acerca de Juan Eimos Comenio y de Gerbart, Juan Federico Gerbart, dos autores que si bien los separan 200 años, pues en realidad tienen aportaciones en el sentido epistemológico de la configuración de una disciplina pedagógica, pues que los hacen en ese punto, digamos, converger. Por una parte, Comenio, como seguramente muchas y muchos de ustedes sabrán, el padre de la didáctica magna como tal, el libro que escribió de la didáctica y de mucho que se ha escrito en educación, ha sido referente, así como en filosofía se dice que después de Aristóteles, no se sabe si hay otros que han contribuido a la filosofía o que ya todo ha sido dicho, igual Comenio muchas veces para los pedagogos es como el padre, digamos, como de lo pedagógico, específicamente de lo didáctico, y Gerbart en particular porque él propugnó la idea de una disciplina de la pedagogía como una ciencia o como una disciplina científica, con un método. Entonces, estos dos en ese sentido configuran el campo de lo pedagógico como disciplinas científicas y que tienen en sí mismo, digamos, como una metodología, una forma de estudiar y un objeto de estudio propios. Entonces, sobre de eso, pues vamos a platicar un poco al respecto y vamos a iniciar primero con Comenio. Comenio, en particular, este pedagogo checo, habría que mencionar que, pues en realidad, la obra que más se le conoce es su obra de didáctica magna que se sigue publicando y se sigue haciendo una nueva versión cada, pues cada X tiempo por la vigencia de las ideas y también porque es un punto de partida para la configuración de la didáctica. Sin embargo, habría que mencionar que en realidad Comenio, pues más allá de didáctica magna, pues también tuvo muchos otros contribuciones. Se le dice, los comeniólogos dicen que hay más de 300 textos de los cuales están perdidos alrededor de la mitad. Eso, si vemos un poquito su vida, que estuvo de un lado a otro todo el tiempo, por las guerras y por conflictos, pues gracias a esto también se perdieron varias de sus obras que fueron quemadas, ¿no? Pero simplemente veamos un poco de algunos ejemplos de las obras que escribió. Por ejemplo, tenemos este primero que se llama Reglas Gramaticales Más Fáciles, que en esa época, pues enseñaban las reglas gramaticales de manera deductiva, es decir, se planteaba la premisa, la regla y sobre de eso se veían ejemplos. Y él lo que hizo fue al contrario, ¿no? Poner más bien pequeños ejemplos y cómo de eso derivaba la regla. Luego tenemos también, por ejemplo, otro texto, La Escuela Materna, que habla acerca de educación inicial. También hay otro interesante que dice, Tratado sobre las oportunidades que hay que, para proseguir la investigación didáctica, ya una vez que se tenía esta idea de la didáctica como método de lo pedagógico. Y también otro interesante, más allá de hablar de la lingüística, moderno método lingüístico, también nos narraba acerca de tres objetivos que debía tener la escuela. Y los nombraba como sapientes cogitares, es decir, con sabiduría de pensar, honeste operan, con honestidad de actuar, y loqui argute, hablar con propiedad. Y en ese sentido, digamos que las ideas de Comenio ya nos hablaban de esta formación de diferentes dimensiones de la persona. También una contribución muy importante es su texto, Orvis Pictus Sensualis, que aquí es el primer libro de texto ilustrado que jamás se diseñó. Entonces, de manera didáctica, justo lo que hacía Comenio era, si se dan cuenta, por ejemplo, en la figura de la derecha, tenemos un maizal, ¿no? Tenemos ahí una imagen donde tiene números, ¿no? O del lado izquierdo tenemos un ejemplo de las flores que también tiene números, y sobre de eso va describiendo la imagen, ¿no? Entonces, esto es interesante porque justo nos plantea desde ahí la idea de su pensamiento didáctico. También, bueno, su obra más consagrada e importante, sin duda, es Didáctica Magna, ¿no? Y ahí, pues, yo creo que una de las primeras contribuciones es cómo estructuró esta obra, ¿no? La estructuró en tres grandes apartados. Una, que es Didáctica General, Didáctica Especial, y finalmente Organización Escolar. Y esta distinción de Didáctica General y Especial es algo que seguimos teniendo al día de hoy los pedagogos y las pedagogas. Y ahí, en particular, la primera parte de Didáctica General nos habla de cómo debería ser la enseñanza, de las finalidades de la enseñanza, ¿no? Y de los métodos generales que se deberían de utilizar, mientras que Didáctica Especial, como sabemos, ¿no? Pues lo que hace es aborda las disciplinas específicas. Por ejemplo, está la enseñanza de las ciencias, la enseñanza de la moral, y da algunas sugerencias o prescripciones, más bien, de cada una de estas disciplinas. Entonces, esta distinción de Didáctica General y Especial la encontramos desde la reminiscencia de Comenio. Bien, junto con eso, yo creo que para entender un poco la obra, vale la pena conocer cuál es el título en extenso de Didáctica Magna, y el título en extenso es Tratado General de la Enseñanza para que todos puedan aprender todo por medio de seguros y selectos procedimientos, y para que se funden tales escuelas en las comunidades, las ciudades y los pueblos de todo reino cristiano, en las que toda la juventud de ambos sexos, sin excepción se instruya, se formen las buenas costumbres, plena devoción, de modo que sea provechoso dirigirla tanto para la vida del presente como para la del futuro. Es decir, en ese sentido, propugnaba por una educación que era para todos, sin ningún tipo de distinción. Buscaba la universalidad de la educación independiente de diferentes elementos. Y también dos elementos importantes que habría de destacar de esta obra, pues obviamente es propugnar a la didáctica como esta disciplina que nos deja el arte de enseñar, ¿no? Y finalmente también esta idea de secuenciar los aprendizajes de lo sencillo a lo complejo. Tenía, digamos, como algunos momentos didácticos que el acuñón era primero comprender, ¿no? Dar un espacio para que el alumno comprenda lo que está aprendiendo y no solamente lo memorice. Después viene el periodo, digamos, como de retener esto que acaba de comprender. Y finalmente practicar lo que se acaba de memorizar, en teoría. Entonces, fíjense que este ciclo que propugnaba, pues era comprender, retener y practicar. Bien, 200 años después, ¿no? Bueno, y también algunas innovaciones que habríamos de mencionar. Es, primero, pues fue el primer libro con ilustraciones, uso de la repetición y refuerzo en el aprendizaje, énfasis en la formación ética y moral, no solamente lo académico. Y bueno, al final, pues uno lee la obra y sí se ve que es un enfoque muy estructurado, muy, digamos, como esto es lo que se tiene que hacer, A, B, C, D, E, ¿no? No había tanto espacio, digamos, como a la reflexión del docente o demás, pero la contribución que hizo, sin duda, fue demasiado importante. Por otra parte, 200 años después, ahora sí, nos vamos con Juan Federico Herbert. Él se le conoce como el padre de la pedagogía científica, ¿no? Y tenía un libro que se llamaba justo El fin último de la educación, que para él era la formación moral. Decía que todo lo que nosotros hacíamos en educación, en realidad siempre acababa con la formación moral de los estudiantes, así sea un contenido relacionado o no relacionado con lo moral. La misma manera en que se comporta el profesor, el docente, pues al final modela también esta parte de formación moral. Y decía justo, hablaba del interés en cuatro grandes tipos, ¿no? Hablaba de interés de tipo empírico, estético, simpatético o empático y especulativo, ¿no? Que había que lograr que el estudiante mantuviera, digamos, esos cuatro tipos de interés. Entonces, también ya empezaba a hablar acerca de la enseñanza multidisciplinaria, que no se tenía que enseñar, digamos, como cada disciplina por separado, sino más bien de manera orgánica o junta. Y también en el campo de la psicología es muy reconocido, porque fue precursor de Wilhelm Wundt, en particular con la idea de las apercepciones. Las apercepciones, pues básicamente, son... Él, habría que decir que él siguió la cátedra de Kant, ¿no? De hecho, él sustituyó a Kant en su cátedra. Entonces, esta idea de la apercepción tiene algo de venir, digamos, como de Kant, en el sentido que nosotros podemos percibir las ideas, digamos, como perfectas, pero en realidad no las podemos tocar, ¿no? Entonces, es apercepción. Y justo lo que decía es que el trabajo de los docentes era facilitar una masa de apercepciones a sus estudiantes. Y esto implicaba justo, digo, de manera muy incipiente, pero la idea justo de que esta masa de apercepciones se lograba en la medida en que se iban acumulando estas apercepciones, es decir, integrando conocimientos previos con los nuevos. Y hablaba justo de que había tres grandes operaciones mentales que lograban o que facilitaban estas apercepciones. En este sentido, hablaba, por ejemplo, de apercepciones de fundición, ¿no? Donde básicamente las nuevas ideas se combinan para formar una nueva síntesis. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos dos ideas o dos campos disciplinares como la economía y la psicología, con lo que uno habla, ¿no? Por ejemplo, economía que es más determinística y psicología que es más, digamos, menos determinística y también habla, por ejemplo, de la voluntad y otras cosas, se puede sintetizar o fundir esto en algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, este primer tipo de apercepciones cuando tienes dos ideas que se complementan, pero a través de su fusión crean algo mucho más grande. Luego, otro tipo es la juxtaposición, que aquí simplemente una idea previa se añade a la siguiente, ¿no? Es como cuando yo aprendo, digamos, primero piano y después aprendo, por ejemplo, violín. Lo que yo sé de piano ayuda para lo de violín, no se contraponen. O cuando yo sé inglés y francés. Entonces, mientras que en la fundición lo que pasa es que la unión de las ideas crea algo más complejo, aquí lo que hace es que se complementan en la juxtaposición. Y el tercer tipo de apercepción es la exclusión, que es cuando básicamente tenemos dos ideas que se contraponen y entonces a partir de esto se tiene que elegir entre una de estas dos. Entonces, aquí, estos tres tipos, digamos, como de operaciones mentales, si podemos llamarlo así, pues son operaciones que tenemos que facilitar, digamos, como en las, los estudiantes, con la finalidad de lograr esta masa de apercepciones, ¿no? Entonces, Herbert, interesante, ¿no? Porque además de la parte de lo moral, lo que habla es de esta sugerencia de la importancia de concebir una pedagogía, digamos, como científica. Finalmente, él también, pues, tenía algunas ideas acerca de cómo podría ser, digamos, un ciclo instruccional, un ciclo didáctico, ¿no? Un método pedagógico en particular. Y, pues, obviamente, este método estaba muy relacionado con las operaciones mentales que pensaba que se podían desarrollar de las apercepciones. Entonces, era coherente este método con la idea de las apercepciones. Entonces, pues, Herbert y Comenio, los dos, digamos, como desde sus campos, 200 años de diferencia, pero al final lo interesante que concilian es esta idea de la pedagogía como una disciplina científica.